Y con el fin de terminar su propio sistema de navegación y poder competir con el de los Estados Unidos, la Unión Europea lanzó cuatro satélites Galileo desde la Guyana Francesa al espacio. Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos le han permitido al ser humano realizar tareas con mayor facilidad, entre ellas saber dónde está ubicado para evadir el tráfico, llegar temprano a una reunión o tener acceso a información sobre lugares desconocidos. Galileo es un proyecto espacial que busca convertirse en la alternativa de la Unión Europea para competir con el Sistema de Posicionamiento Global de Estados Unidos, conocido como GPS. La idea de los desarrolladores es tener en órbita un total de 30 satélites, con un peso aproximado de 700 kilos cada uno, equipados con antenas, sensores y paneles solares. Recientemente fueron lanzados cuatro satélites Galileo desde la Guyana Francesa, logrando que por el momento haya 26 en el espacio, y de esta forma acercarse un paso más a tener su propio sistema de navegación. El programa Galileo se ha convertido en el último punto controversial en las negociaciones del Brexit, ya que Londres acusa a la Unión Europea de cerrar las empresas británicas del proyecto antes de la salida de Gran Bretaña y amenaza con desarrollar su propio sistema rival. Hace 17 años la Unión Europea puso en marcha el plan y desde entonces se ha visto afectado por varias situaciones como retrasos, problemas de financiación y dos aparatos que fueron ubicados en la órbita equivocada. Lo que más inquieta a expertos e investigadores es establecer si Europa realmente necesita un sistema rival para el GPS. Hasta el momento la nueva forma de navegación ha beneficiado a más de 100 usuarios debido a la compatibilidad con teléfonos móviles. Según la Agencia Espacial Europea, se espera que en un lapso de máximo tres años se complete la fase final para que el sistema opere de forma segura y eficaz. ¡Gracias!